Ante la intervención realizada por la Oficina Defensorial de la Libertad a raíz de las cancelaciones de los vuelos que se presentaron en el aeropuerto Carlos Martínez durante los meses de marzo, abril y mayo, se anuncian medidas que permitirán mejoras en el referido aeropuerto. En respuesta a los pedidos de información planteados por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Transportes indicó que los fenómenos meteorológicos adversos fueron los causantes de las cancelaciones, destacando la afectación en la visibilidad durante ciertas horas del día. Por su parte, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, SACORPAC, detalló que como proveedor de servicios de navegación aérea en el Perú, ha equipado el aeropuerto de Trujillo con tecnología acorde a los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional. Esto permite que el 99% de las operaciones se realicen con normalidad, siendo las cancelaciones una excepción debido a factores climatológicos y no a una falta de sistemas de ayuda a la navegación. Como parte de las mejoras, CORPAC informó a la Defensoría del Pueblo que adquirirá cuatro nuevas antenas radar, una de las cuales será instalada en el aeropuerto de Trujillo. Asimismo, dio a conocer que se encuentran en proceso de adquisición para renovación de un nuevo sistema automático de observación del tiempo de categoría 1, que mide diversos parámetros meteorológicos como la visibilidad horizontal, el alcance visual de la pista, la altura del techo de nubes, las condiciones del tiempo actual, la precipitación, la irradiación, la presión, la temperatura, la humedad y el viento.